Amigos, bienvenidos todos por acá. Miren, estamos llegando a los contenedores. Aquí no hay nada, pero aquí se ve algo. Miren. Ay, qué bonito. Miren, qué lindo está esto, ve. Ay, señor. Llévatelo, se le salieron las gavetas. Sí. Aquí hay unas copas en esta caja. Y creo que solo eso tiraron aquí encima. Sí, todo esto se ve que es bolsa. ¿Verdad? Sí, todo es plástico. Solo eso lo de encima. No pasó el basurero. Bueno, seguimos. Les muestro aquí de una vez esta belleza que acabamos de sacar de ese contenedor. Miren este organizador. Qué bonito que está. Miren, aquí tiene las llantas. Aquí tiene sus llantas. Miren qué lindo está. Solo esta gaveta se le quebró aquí un poquito. Por eso ellos lo tiraron. Por eso ellos lo tiraron. Está muy lindo. Cuatro gavetas están buenas y esta está un poquito quebrada. Ese es el defecto por el cual lo tiraron. Qué bonito está. Miren. Precioso. 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 Y también esta cajita. Estas son las... Miren, son unas copas. Y pues estas las tiran cuando se... Ahí está. Tienen una quebrada, miren. Y tres buenas. Esto es lo que hemos sacado de ese contenedor. Y pues lo de abajo que hay es puro plástico. Así que continuamos en la búsqueda. Aquí tal vez tirarían algo. Miren, está abierto. Uy, hay un cuadro. Bueno, dos. Seguramente están quebrados. Uy, sí están quebrados. Oh, mira. Uno está quebrado. El otro está bueno. Miren, este está bonito. Dice que lo devolvieron con daños. Este sí está quebrado. Pero el vidrio no está quebrado. Me voy a llevar el vidrio y voy a dejar el marco. Y miren. Allá se ven unos platos. Solo el vidrio. Miren estos qué bonitos están, ve. Aquí hay tres platos. ¿Qué es eso? Esto tiene puro papel. Agarraste los platos. No. Creo que solo eso. Solo eso tiraron. Solo esos cuadros tiraron. Y unos platos. No hay nada. No. Vámonos. Vamos a otro. Llegamos a este contenedor, miren. Donde tiran la comida de los perritos y juguetes a veces. Voy a revisar esas bolsas. Ya tiempos que no tiran cargadores, ¿verdad? Oh, miren. Oh, miren. Esta bolsa tiene cositas. Mira. Qué bonitos. Para qué es esto? Ay, para los perritos. Eso está bien. Ay, cargador. Mira, qué bonitos. ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? Ay, sí, ganchos. ¿Qué bonitos? ¿Qué bonitos? Pues sí, mejor la bolsa nos hubiéramos llevado. Sí, aquí hay muchas cosas. Nos vamos a llevar la bolsa así. La limpiamos. Y aquí también. Mira. ¿Puedo poner esa bolsa aquí? Cosas de teléfono. Esto para ir a la playa. Ok, déjale, voy a sacar un poco la basura esta y nos llevamos esta también. Sí, miren aquí. Sí, miren aquí. Ah, es que Chris tiraron una gelatina de cabello. Agárrame esto. Mira qué lindo. Oh, este se fue. Mira, aquí hay una gelatina regada. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Este? Sí, es el cuarto nuevo. ¿Este? Sí, es el cuarto nuevo. Wow, colores. Revisa esto. Ya días no encontrábamos cargadores. Mira. Oh, este que es carregado. Sí. Sí, aquí puse otro. Qué bueno estos cargadores. Oh, este hay que limpiarlo con una... No me quise llevar esta bolsa porque está llena de gelatina, no sé qué. Ay, miren. Ay, miren. Ay, está quebrado. ¿Qué será esto? Oh, no. Eso está pegado ahí. Ok. Ok, eso es basura. Ahí quedó una pelota pero está muy... Vamos a ver. Sí, esa está muy llena de... Va, lleva la bolsa. Miren. Aquí hay este speaker. Le cayó de esa gelatina para el cabello pero... La mejor sirve. Miren. Aquí... Ya días no veníamos porque... Cortaban las cosas. Todos los cargadores cortados. Qué bonita estaba esta pero qué lástima, ¿no? ¿Para qué es esto? Silicón, dice. Mira cómo paramos. Uy. Bueno, sólo eso tiraron. Dos bolsas. Dos bolsas llenas de cositas. Oh, aquí hay algo. Oh, no. Es basura. Pensé que era un vaso. Ya no es. Vamos al próximo. A ver si tiraron, pues. Uh, se ve algo mojado allá abajo. Le voy a dar una revisadita. Aquí hay un termo. Oh, le falta. Pero está bueno. No. 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 Mira, una maleta. No. Una manguera. Espérate. Voy a ver cómo es que está esta maleta. No sé, porque esto tiene café o algo así. Sí, hay café. Pero esto sale. Llévala. Está lleno de agua. ¿Qué tendrá esta caja? ¿Será que es tan padre? Esto lo voy a poner adentro de esta bolsa, mira. Un cuadrito. Ay, sí, es un basurero. Vaya, lleva. Aquí tendrá esta caja. Está llena. Pero está toda mojada. Cosas quebradas. Lleva esto así. Miren. Ay, no. Todas están quebradas. Eran unas ranas. Todas quebradas. Todo está rompido. Solo esto. Y aquí que se ve un producto. También está como... Todo esto aquí está quebrado, gente. Muy quebrado. Ya esto es todo. Bueno. Miren, amigos. Aquí hay cajas. Solo que aquí... Mira un par de zapatos. Le cayó salsa. la casa. Y aquí hay... Meten estos zapatos ahí. Esta caja está llena. oh pero esta que esta todo quebrado solo esta planta de ahi esta todo quebrado eran platos esto era cosa de dulce vaya yo te los paso y tu me... mira todo quebrado solo son estas cajas porque en la mañana no habia nada solo estas cajas tiraron es nothing else Chris, just like this candle fíjate que esta muy bonito este lavado y sirve y miren un esmalte para uñas esto es un desinfectante para mano y esto una crema para mano de sábila fíjate que esto me puede servir para colocar algo ponemelo ahí afuera porfi voy a llevar... mira esto estos son unos lapiceros esto me puede romper la bolsa y para que es esto? es un desinfectante oh yeah para la nieve mira lleva para la nieve un corrector miren otro desinfectante los tiraron como a la mitad este esta casi vacio pero ok ok vamos a ir moviendo con cuidado las bolsas que tendrá esta deja ver que hay aquí adentro me agarras vamos a ver esta bolsa tiene algo oh si accesorios para el teléfono hola hola ya creo creo que esta bolsa como que tiene algo o no son puro gancho pues basura y esta cajita parece que es puros lapiceros algunos tienen la... bueno bueno ahora les voy a mostrar las cosas que hemos rescatado en esta búsqueda y miren en el último contenedor sacamos este esquinero es de mármol es de mármol está bien pesado muy bonito y miren lo tiraron porque de aquí se quebró miren pero gracias a dios encontré este pedazo estaba bien al fondo y pues se lo vamos a estar pegando ahí y ya va a quedar bien bonito miren y es la parte de abajo está muy lindo para colocarlo en la esquina o en el baño no sé para poner cositas ahí está muy bonito este también este basurero está por acá bastante grande esta maleta está buena miren solo que pues lo mancharon pero creo que esto le va a salir con como se llama acetona con acetona creo que le va a salir este le pusieron pues bastantes letras y marcas a la maleta pero ahí está ya le revisé el zipet y todo está bien ok y también salió miren este termo de aquí está quebrado pero se le puede poner como un lacito está muy bonito miren le voy a estar quitando esto muy bonito el color y también esta plantita que está quebrada esta plantita y salieron por aquí dos camisas son de mujer y un vestido pero esto está mojado porque ha llovido este es un vestido miren ha llovido un vestido así largo y también esa esa decoración que dice blessed bendiciones y que más o esta es una crema para cabello rizo este vaso está muy lindo pero miren la tapa está quebrada pero miren qué bonito está no sé si le queda unas tapas que yo tengo allá en la casa está bonito el vaso de piedritas y esta manguera miren esta manguera para regar las plantas la yarda está por aquí y también esto y también esto es un jabón para lavar manos solo que se le quebró aquí la bombita donde sale el jabón pero está lleno este juguetitos este cuadrito esto miren una pinza para la cocina estos accesorios para teléfono que siempre tiran y por aquí miren estas pantuflas de frío como ya pasó el frío viene la calor pues las tiraron hasta un gorro de santa salió aquí miren esta mochilita para una niña estas cadenas que no sé si son de ese vestido ya voy a estar revisando o son de alguna cartera está en una carterita miren para una niña miren que bonita está y estas pulseritas esto está mojado está mojado y también este par de tenis que es milagro que los tiren pares pero esta par miren están nuevos estos tenis también estos de niña estos pumas fue que se quebró como un bote de salsa y miren aquí le cayó a la cinta se las voy a sacar para lavárselas y lo tiraron con todo y esto la alarma de la tienda 32 dólares costaban estos zapatitos y si están pares los dos son número 11 aquí más accesorios para teléfonos ah esto creo que le hace falta aquí la tapa candelas velas y estos son ah este otro vaso y estos son desinfectantes de mano también salió este que dice que es una hand lotion una crema para manos de sábila está aquí y plumas esmaltes y miren este tapete este tapete lo tiraron está nuevo solo que este tapete como abajo del contenedor estaba mojado miren y aquí está un poco sucio que ahorita lo voy a lavar tiene un poco de pues de lo que despide el contenedor pero no lo cortaron está bien bonito miren el tapete ese también estos platos había uno quebrado miren aquí hay tres platos buenos están bien bonitos este juguetito hoy se me estaba olvidando mostrarles esto miren esta plancha la tiraron en una bolsa con toda y la tierra de la tienda que barrieron por aquí la estuve sacudiendo un poco y la revisé a ver si no estaba cortada y no está toda nueva este para el cabello cepillo de cabello miren aquí está costaba 25 dólares está ahí y que más tenemos por acá oh estos cuadros estos cuadros costaban 30 dólares los dos aquí dice damage ese está bueno este está quebrado el marco pero el vidrio está bueno así que este lo voy a utilizar otro y por aquí miren esta bucina parlante speaker esta también es un speaker y las estuvimos probando y suenan muy bien por aquí está esa pelota que necesita aire esta también necesita aire que color tan así bonito colorido este huevo esto para el gato miren aquí está para que afila sus uñas y por aquí miren un carrito una bolsita para recoger las cositas del perro y este juguetito y este juguetito llaveritos estos son llaveros llaveros este libro que está muy bonito más accesorios de teléfono por acá esto para ponérselo a un perrito está cargadores estos ganchitos que los sacaron algunos que los sacaron algunos por eso los tiraron y este en control miren esta panita que bonita está miren para guardar ensalada está muy linda también esta otra a ver miren nuevas ahí están muy bonitas estos esto este es un protector para teléfono cobertor que bonito está para iphone y por aquí más loncheritas miren o tupperware como les dicen miren aquí tiene esta está muy linda miren con la tapa de madera ahí vienen los tenedores cucharas está muy bonito y por aquí salieron estos botes miren de spray nuevos para para hidratar el cabello no sé y hasta una salió esto esto es un un gel para depilarse esto un gel para depilarse esta canastita crayones más ganchos y más cargadores miren todos estos son cargadores ya días no tiraban cargadores y si tiraban pero los cortaban y hoy si los tiraron así estos audífonos y más marcadores de los grandotes estas pelotitas juguetes y esto por aquí y pues eso ha sido todo muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y pues será hasta la próxima adiós amigos bye 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 Gracias por ver el video.